Limpieza inmediata, restauración, mantenimiento y equipamiento de todos los locales escolares del Perú, reinstauración de los cursos de Historia y Geografía del Perú en todas las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas, capacitación permanente de maestros y maestras, dándoles el apoyo correspondiente desde el Estado, en forma de libros e información constantemente actualizada.